La terminal de transportes para Tunja es un hecho, así lo anunció el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, ante varios medios de comunicación. Esta obra quedará ubicada en la zona occidental de la variante y al sur de la salida de Toca, lo que permitirá que se atiendan las recomendaciones de las instituciones que sugieren sobre el tema. Teniendo estudios, diseños, teniendo lote, es entrar al proceso de ejecución de construir un terminal que nosotros aspiramos a construirlo en 12 meses y que será la discusión entonces de los primeros días de noviembre. El lote valió 2.954 millones de pesos. ¿Y cuántas hectáreas? Un lote de 67.000 metros, si no estoy mal, que era lo que se requería y algo más, que tengo la cifra de los 67.000 metros porque es lo que se requiere para las características del terminal, pero no sé efectivamente la totalidad de lo comprado, creo que es eso, algo más, seguramente para unas zonas verdes. Nosotros estamos listos para construir, se hace necesario concertar por supuesto con la administración municipal en lo que tiene que ver con que estos recursos podrían tener diferentes fuentes, pero nosotros tenemos la posibilidad de ponerlos como nos hemos comprometido desde siempre a ponerlos por uno de los fondos de regalías. Según el gobernador, no pasará de este año para que se inicie el proceso contractual y se tiene previsto que para el año 2014 se entregue esta obra para el beneficio de quienes utilizan este servicio, no solo en la capital de Tunja, sino de todo el país.